Tengo que hacer muchas precisiones, Efraín Domínguez, el señor que estaba en el segundo piso cuando encontraron los 56 matones y él vio a dos con pistolas, él es mexicano y él ha hecho un juicio, él ha hecho un juicio a Miguel Monge Alonso, gerente general de la empresa Zeta Gas, y él le acusa además a Zeta Gas de haber contratado a estos matones para destruir su casa. Yaneda Alvarado fue sacada. Eso es lo que quiero que me expliques. O sea, ellos te tocaron la puerta, rompieron la puerta, o sea, solo explícame cómo rayos ha sucedido esto. La situación fue totalmente confusa. Yo había terminado de desayunar con mi esposo, ¿no? Yo ya me procedía a salir, igual yo ya estaba saliendo y mi esposo sube al segundo piso, ¿no? porque iba a continuar trabajando. ¿Por qué desayunamos juntos ese día en especial? Porque era nuestro aniversario de bodas. Ese día cumplíamos 16 años de casados. Y por cosas del destino, yo incluso unos 20 minutos antes publico una foto en mi Face, ¿no? De que era el día más feliz, ¿no? Que estaba enamorada y que, a Dios gracias, ¿no? Tenía un hogar. Pero bueno, a los 20 minutos la historia cambió por completo. De pronto yo escuché unos ruidos extrañísimos que... ¿Qué ruidos? Eran cosas... ¿Comba? Comba, pero golpeaban y golpeaban y golpeaban y cada vez eran más fuertes. Ya. Y ruido, y ruido, como si fuese una barra brada. ¿Como una construcción? Una cosa así, pero peor, peor, porque yo tengo una construcción al frente. Esto ya no, esto ya era inexplicable. Ya. Entonces decía, ¿qué está pasando, no? Entonces yo salgo, a ver, este... Ya me procedía igual a salir, ¿no? Yo salgo y total que en mi sala ya me los toco a ellos. ¿Qué ves? O sea, está saliendo y ¿qué ves? Fue tan confusa... ¿Hombres? ¿Con pistolas? Yo vi pistolas, al menos habré visto unas o dos pistolas, vi combas, vi fierros, ¿no? Este, vi este... No, señor. Cemento, o sea, no sabía que eran cemento, vi bolsas de estos, después ya me di cuenta que eran cemento al verlo en mi casa, ¿no? Todo lo que habían hecho. ¿Qué te decían, señor? Ya perdiste, ya perdiste, vete, vete de acá. Yo decía, pero ¿quién los ha mandado? Y me dan el nombre, Miguel Monge. ¿Te dan el nombre? Me dan el nombre y nombran a la empresa Z-Gas Sandino, ¿ok? Z-Gas, Z-Gas. Tu casa, la casa en la que vives, es propia, tiene líos judiciales, ¿alguien más puede haber mandado a hacer esto? Mi casa, no hemos cambiado el nombre, ya la hemos terminado de pagar, justo en el año 2013 la terminamos de pagar a la Scotiabank, pero... Es tu casa. Es mi casa. Ya. Yo hago el contrato con este... Ok, no, es que quería saber si podía haber la posibilidad de que haya otro. No, no. Efren, tú eres mexicano. Sí. Es verdad que un... O sea, ¿por qué acusas tan directamente a Z-Gas? Bueno, cuando ya comenzó mi proceso por despido fraudulento hasta el señor Miguel Monge Alonso, por la serie de irregularidades que hay en el... que está cometiendo él en la empresa, la serie de irregularidades... todo lo que está causando es por el tema de que le descubrí que está sacándole gas a los balones. No le está dando su peso, que debería darle peso exacto a la... Te le está sacando gas a los... A los balones. O sea, si normalmente deberías de llevar 10 kilos, el señor le ponía 9 kilos... Ya. Y te botó. Y lo estoy utilizando. Entonces, exactamente, no le gustó, me dijo que si no le gustaba, me empezó a utilizar y me sacó de la empresa. Y tú le hiciste un juicio. Entonces, comencé un proceso laboral, porque de los 22 años que tengo trabajando en la empresa, siempre he sido una persona muy leal en la empresa. Ya. Entonces, he comenzado, y cuando comenzamos los procesos laborales, sus abogados, que es el señor... Alder Rómez Rodríguez y su apoderado, el señor Oscar Matejana Berti, siempre me amenazaban. Te vamos a quitar la casa, le digo. Te vamos a quitar la casa. Entonces, le digo, ¿qué tiene que ver mi casa con un proceso laboral que tengo de ustedes? No, pero a mí el señor monje me ha dicho que vamos a pelear para quitarte la casa. Ya, escúchame, Fren. El lío, y creo que te tienen que pagar medio millón de soles, algo así. Eso es ya ganado. Y ya han ganado, y he leído en la prensa. Pero yo lo que quiero llegar es, ¿cómo te consta, Fren, que esos 56 matones fueron contratados por Miguel Monje? O sea, ¿cuál es la prueba que tú tienes? Y ¿por qué la jueza ha dicho que ustedes no tienen pruebas? Yo tengo acá el atestado, son los 56, 52 maleantes, 54 maleantes, yo no sé qué hizo el Ministerio Público, ya todo es una chanfaina. Pero, ¿a ti por qué te consta que ellos mandaron a destruirte? Porque en esta foto que sale, el señor Francisco León Mendoza, trabaja de seguridad del señor Oscar Matallana Bertis, que es el jefe del área legal de Zeta Gas, y también trabaja como seguridad del gerente general de Zeta Gas. Él es Francisco León. León Mendoza, le hace igual. El señor fue detenido tal y cual, ese polo, ese gini, esas botas, dentro de mi casa. El día que estaba dentro de mi casa. Mira, mira, de dónde sacamos, del face de Oscar Matallana Bertis. ¿Quién es Oscar Matallana? En la mano derecha de Miguel Monge Alonso. El gerente, el jefe del área legal. Métete a buscar ahorita el face de Oscar Matallana Bertis, ya lo borró. Ya no existe. Y tenía varias fotos de este señor, no solamente tenía esa. Pero escúchame, esto es grave. O sea, uno no puede ir por la vida mandando matones, y 56 matones no pueden traer a una casa, destruírtela, y luego una jueza, ¡ay!, liberarlos como santas palomitas. Y ahora tienen que recapturarlos, ¿sabes? O sea, doble trabajo para el Estado. Y cuando tú recuerdas todo esto, ¿qué es lo que piensas? No, definitivamente, yo ahorita tengo terror, ¿no? Salgo asustada, ahora vivo pendiente de los carros que paran, que si hay un carro de luna polarizada, porque a mi casa llegan estos señores con dos combis, en dos combis y una camioneta de luna polarizada hacia adelante, resguardándolos prácticamente. Esa combi, esas dos combis se pasearon por todo Lima, porque vinieron desde San Martín de Porres, y nadie los vio. Y por rutas donde normalmente por mi casa, en la vida vas a ver que entra un micro. Y sin embargo, ellos han paseado por toda la ciudad, sin haber excusa alguna. ¿Qué es lo que tenemos ahora, Yane? Que nos pase algo. Yo realmente no sé si la finalidad de ellos era meterse y matar a mi esposo, por orden del señor Miguel Monge Alonso, no, secuestrar, yo no entiendo, yo no entiendo qué es lo que realmente ellos querían conseguir con esto. Pero definitivamente yo no puedo vivir tranquila después de lo que pasó. O sea, tú tienes miedo de vivir en tu propio país. Yo tengo miedo de vivir en mi propio país. Ya una vez ya me fui asustada por este señor, hace dos años, en cuanto lo despida mi esposo. Tanto mis hijas como yo nos tuvimos que ir a otro país. Yo ya no quiero volver a hacer lo mismo. Yo quiero quedarme acá, quiero vivir, pero también quiero que esta situación se solucione. No es posible que estemos viviendo con tanta inseguridad. Mucho más yo diga, ¿no? Dios mío, este señor ya pasó la barrera de todo. Ya no vamos a solamente un juicio laboral, ya se metió a mi casa. Pudo haber matado a mis hijas, pudo haberles pasado algo. ¿Pudo haber matado a tu esposo? Pudo haber pasado todo. ¿Pensaste que te iban a matar, Yane? Pues en verdad sí. Bueno, también he recibido amenazas, vea telefónica. A mí, ¿no? Sí, que a mi cabeza tenía precio, que ya no me van a dejar vivir feliz, tranquilo en mi casa. Que te iban a mandar flores para mí. Entonces, lo que estoy haciendo es ahora, cuando empiezan a hablar de esas cosas, prefiero colgar teléfonos, ¿no? ¿Tienes resguardo policial? Sí, ahorita tenemos resguardo policial, pero también hay hoy ocho personas más que tengo ahí, que están las 24 horas del día en mi casa. O sea, eso nos ha movido. Primero, lo que más nos duele es la familia. No, claro. Está separada la familia, después, tener que otros gastos adicionales. Un gasto está destrozado. Está destrozado. ¿Quién va a pagar eso? Exactamente. Y lo peor de todo es que esto ha sido una asociación ilícita para delinquir. No basta con que lleguemos a estos 56 que se metieron a mi casa. Hay alguien que está pagando todo eso. Nosotros nos enteramos un día antes. Pero, ¿sabes qué, Yanet? De acuerdo, en la cara de todos ha sucedido, te han podido, o sea, han entrado y te han dicho ya perdiste, pero nosotros hemos perdido como sociedad, porque entonces no hay institucionalidad. O sea, si hay un juicio, lo que sea, se resuelve en el Poder Judicial. No pueden entrar matones en tu cara pelada, con pistolas, destruirte la casa, y no puede haber una jueza que lo suelte como santas palomas. En ese momento ya estamos todos fregados como país. Sí. Y tú ahora estás diciendo que estás aterrorizada. Yo estoy aterrorizada. Realmente, desde ese día mi vida cambió por completo. Ya no vivo con mis hijas, ¿no? Mis hijas están en otro lado. ¿No vives con tus hijas? No vivo con mis hijas. En mi propia ciudad no vivo con mis hijas. Mis hijas las tengo aquí y acá, ¿no? Las tengo separadas de mí porque a pesar que tengo resguardo policial, a pesar de que ya nos han dado garantías, ¿no? Tienes miedo de que se están contigo. Exactamente. Esta garantía no solamente es para los que estuvieron en mi casa, sino para los autores intelectuales, ¿no? Que son el señor Miguel Monge Alonso, Oscar Matallana Bertis y Álex Rómez Rodríguez, ¿no? El Ministerio del Interior, Defensa. Lo que me están diciendo es, yo no puedo estar al lado de mis hijas porque tengo miedo que les hagan algo. Sí. Así es. Lamentablemente, ahora para ver a mis hijas tengo que estarme viendo escondidas, o yo tengo que ir para ahí en determinado momento, o estar viendo maneras, ¿no? ¿Qué le pasó a Perú? Porque mis hijas, no sé, no sé qué le pasó. Yo adoro el Perú, pero no sé qué le pasó. Las leyes peruanas no están funcionando. No quieren que uno haga justicia por las propias manos. Entonces, ¿qué cambia es todo el Poder Judicial? Porque no solamente en este caso no fue la policía la que se equivocó, en esta parte fue el Poder Judicial por completo. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esto si cada vez que tenemos un ratero en manos, un delincuente, viene el Poder Judicial y lo suelta? ¿No? Porque hay gente que tiene más dinero que uno puede hacer lo que quiera. El Poder Judicial tiene que atraparlos. Esa es su labor. O sea, un ministro del Interior no puede decir, el policía sí atrapa choros. Porque para empezar, para eso estudiaron, para eso les pagamos los peruanos con todos nuestros impuestos. La policía tiene que atrapar. Segundo, un fiscal tiene que investigar, bien, acusar, y un juez tiene que meterlos. Lo que ha pasado aquí es una cadena de errores, pero la policía sí los chapó. Eso sí es verdad. Esta vez sí fue cierto. Sí, esta vez sí. Lamentablemente. Yo lamento mucho a tus hijos, Janelle. Muchas gracias por venir. Es una mujer muy valiente. Y usted, señor, que es mexicano, lamento mucho lo que le está pasando en nuestro país. México, y además usted sabe todo lo que le... Una desgracia. Gracias, Janelle. Gracias a ti, Milagros, por escucharnos. Gracias, Efren. No, sí, claro que sí. Las puertas de este programa siempre están abiertas para todas las víctimas de la inseguridad. Nos vamos a una pausa.